La Cueva de las Manos del Alto Río Pinturas conserva una de las primeras manifestaciones artísticas de los pobladores originarios de América. Enclavada en un cañadón de singular belleza, cobija desde hace 8.000 años la impronta de aquellos hombres y mujeres nómades cuya supervivencia estaba íntimamente ligada a la Casa del Guanaco. Estas manos que se elevan al cielo como en una plegaria, mantienen viva la memoria de un pasado remoto. Cueva de las Manos, Santa Cruz, Argentina, Cueva de las Manos de la Cueva de las Manos de la Cueva 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 de la